Ok, estamos aquí en otra huerta, otro lote donde se aplicó Austar. Estamos con el ingeniero Jorge. Estamos observando que aquí todavía hay fruto. Inclusive se puede apreciar como hay fruto en buena cantidad. Y el ingeniero me comentaba y me comenta que pues esta ya es la cuarta vuelta que dan aquí en este lote. Con buenos resultados. Ingeniero, ¿qué diferencia viste en el fruto en esta ocasión? Del tratado con Austar al que no está tratado con Austar. Mira, si puedes checar, el tamaño de la fruta es un tamaño muy deseable. El racimo, la cantidad por unidad, el racimo que tiene, la cantidad de limones por racimo y sobre todo, porque mucho tiene que ver el color. ¿Observas que el color es diferente? Es más intenso. Es más intenso. Ahora te voy a decir, aunado, a buena fertilización y demás. A creaciones, competencia de maleza escasa. Estamos observando aquí en esta prueba, en este árbol, la mayor producción. Hay más producción, como lo comenta el ingeniero, mejor color, lo cual les hace tener mayor mercado. ¿O no es así, ingeniero? Es decir, a mejor color. De hecho, es un producto que llega más lejos. Tiene más vida de anaquel. Excelente. Por lo consiguiente, bueno, como productores, tenemos un sobreprecio. ¿Recomendarías el producto ingeniero para los productores aquí en la zona? Es una herramienta como todas las que ya conocemos. Es una herramienta muy valiosa. Excelente. Sabiendo que se tienen resultados inmediatos, entonces, no te voy a decir yo, aplícalo tal fecha, no. Aplícalo, aplícalo cuando a ti convenga, para sacar la cosecha cuando a ti convenga, ¿sí? O sea, no te voy a decir, aplícalo, es un algo maravilloso, deja de fertilizarlo. Haz tu paquete tecnológico, aplica a AUSTA y nada más fracciona tus lotes, vamos. Excelente. Sí, mayor resultado. Sí. Muchísimas gracias. A más que te venga la cosecha, pues, de uno. Excelente. Gracias, ingeniero. Sí.